El gobierno no concreta qué impuestos bajará, pero sí abre la puerta a revisar los de los productos más afectados por la subida de precios, entre ellos los carburantes. Los productos que están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad. Podemos pide al PSOE ir más allá con una reforma fiscal en la que aporten las grandes empresas. Son mucho más ambiciosas, son mucho más valientes que las medidas que se han tomado en la conferencia de presidentes. Y el PP pide medidas urgentes y concretas. Feijo dice que mañana mismo en el Consejo de Ministros el gobierno debería bajar los impuestos de la energía, el gas y los hidrocarburos. El gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. Rebaja fiscal que también pide Vox. Reivindicar esa soberanía energética y exigir medidas urgentes. Y ciudadanos que cree que lo acordado ayer en la conferencia de presidentes es insuficiente. Que eviten desde luego la euforia, el triunfalismo y las palabras huecas. Y añade que las medidas deberían haberse tomado mucho antes.